Hola a todos, aquí estamos y bueno, ya avisé de la venta del Golf Rieger, Volkswagen Golf Cabrio del 89, si no recuerdo mal, con un kit Rieger GTO, neumáticos traseros 285 y lo estamos remolcando, este coche se va para Alemania, para su lugar de origen, por marca y por preparador, Volkswagen y Rieger. Bueno, este coche va, uy, este coche, esta furgoneta, va remolcando el coche, está Alemania, está su nuevo propietario, que por cierto es un compra-venta, que a su vez ha encontrado un vendedor, un comprador, tal y cual, pues ya veis, movimiento que hay en los coches. Este coche vino, según documentación que refleja desde UCA, así que Alemania, Inglaterra y las Baleares, vuelve a Alemania, ya veis que recorren kilómetros, pues bueno, los coches y ya sea sobre plataforma o sobre sus ruedas. En este caso, les he avisado ahora mismo de las luces para quitarlas. Luego el polvo es por el taller, porque la verdad que teníamos el coche en desuso, está operativo, lo hemos bajado en orden de marcha, ahora hemos retirado también las placas para el momento de exportación. Esta es la agencia de transporte, para que la tengáis en cuenta, para transportes internacionales, Alemania más bien, y aquí está la unidad, pues por supuesto que me da pena, había potenciales compradores, bueno, potenciales compradores, no sé cómo decirlo, interesados en España. Era un coche que requería de cariño, porque ya veis que tiene óxido presente, está un poco toquiteado de aquella manera, tiene un swap motor no homologado, así que todavía requería proyecto de homologación por el swap, más reparaciones en chapa y fibra. Eso sí, las llantas son las originales BBS RS, 15 pulgadas, de 285, ya veis los neumáticos traseros, los delanteros eran de 225, ahora con esta oscuridad pues no se va a ver, y como veis es que ha entrado al milímetro, madre mía. Ha habido momentos de tensión en la subida, pero bueno, la verdad que tienen buena mano estos hombres y se ha cargado sin problema. Quito la luz, sí, la voy a quitar, la alcanzo de aquí. Uy, que no llego. Un segundo. A ver si me alcanza la mano. Ahí. Ahora. Sí, voy a mirar por la otra puerta que se queda bajito el coche. ¿Te puedes llamar lo difícil? Sí, te lo... Esto va para YouTube y te envío por WhatsApp. Por aquí entro, vuelo al coche y me lo llevo de nuevo. A ver. Ahora, ya estaría. Desde aquí está vía la palanca y madre mía, no me entraba el brazo para accionarlo desde aquí. Bueno, nada, cochecito, pórtate bien. Vídeo de no mucha calidad, pero había que hacerlo ahora en el momento de la entrega, unas 7 de la tarde que son ahora. Y ya estaría la documentación viaja con el vehículo. Dada de baja por exportación, luces efectivamente fuera. Estos eran los golpes roces que os comentaba. Fuera matrículas. Es un coche bien bajito. La verdad que esta estética me flipa, pero son coches delicados. La fibra es vieja, así que bueno. BBS, en esta trasera sin embargo le faltan. Es una unidad que la tenía, para que sepáis, anunciada en torno a los 10.000 euros. Por supuesto ha habido rebaja. Siempre pido una cantidad que considero ok, porque es un modelo súper especial. Las unidades bien restauradas rondan los 25.000. Pero por otro lado, el precio de las llantas, el juego de llantas, BBS-RS, en estas medidas, bien ronda los 3.500-4.000 euros. Entonces, lo que hemos llegado al final es un intermedio entre los 10.000 que pedí y las llantas, por decir algo. Y se fue. Así que nada, vuelvo para el taller a cerrar y seguimos con actividad. Venga, un abrazo.